Si huele a caña, tabaco y brea, bueno, venga para Cali para que vea. Los esperamos, una edición más de la Feria de Cali a partir del 25 de diciembre. Yo como buena caleña, pachanguera, allá estaré. Y no se la pierdan, no tiene pierde. Los esperamos en la Feria de Cali a partir del 25 de diciembre. ¡Gracias por ver el video!